y buenas noches gualas hoy los encontramos en el salvador del mundo pues como aquí les traemos un pequeño vídeo de que andamos un sabor del mundo no hay luces aún navideñas pero por eso porque les vamos a enseñar después cuando ya las luces navideñas estén ya con todos los poderes aquí así que asista el ambiente aquí este día aquí en el salvador del mundo mucha gente con su familia pues tomándose fotos ahí están los del can también miren están las chicas y aquí ellos disfrutando de la paz y tranquilidad que se vive en el país y el ambiente navideño verdad vamos a dar una media recorrida aquí en el por este lado de salvador del mundo pues gracias a dios pues miren qué ambiente más tranquilo y igual las pues vengan se déjense caer aquí este vacío está aquí bueno miren ya es tarde pues ya es buenas buenas hay ya varias personas que andan aquí con todos con sus teléfonos pues así de que vénganse en buena hora es esta de la noche para para abajo verdad no importa la madurada que hay inseguridad gualas así que vénganse así que disfrutar con la familia vamos a ir al lado de la fuente vamos a ver si cambian de colores aquí las las luces el agua como aspirales les hacen estas aquí la verdad es que si se ve bastante bien pues aquí como pueden ver pues estos bichitos estos bichitos andan grabando aquí ve es que andas haciendo vos viendo el agua y vos que de qué página sos Anderson Wallace ah de esa página suscríbanse decirle suscríbanse dan un like un comentario por favor y también un al poderoso un like poderosísimo y que bonito a ver aquí la la luz el agua y 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 Gracias. 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 Como pueden ver, igual aquí es una película, van a dar de... Gracias. 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 Gracias.